Y hablando de protagonistas, ¿cuánto prometía Racing? El equipo del verano, el equipo sensación, el que jugaba mejor, bueno, fue Rafael a Santa Fe y se trajo tres regalitos por parte de la crema, penal clarísimo. Nadie lo puede discutir, el encargado de ejecutarlo es Bobaglio, con mucha categoría, poniendo el 1 a 0 para el local. Y si esto le pareció poco, bueno, el segundo por la misma vía, ¿eh? Se escapa, se escapa, lo cruzan, levanta la mano, pero el árbitro correctamente cobra el penal. Y sobre el final de la primera etapa, un ex Racing, hablamos de Sebastián Grassini, así ponía el 2 a 0 y para darle el toque final, ¿no? De entrada, a los tres minutos de la segunda etapa, para no dejarle ni media posibilidad de reacción a la academia, apareció Jonathan López para definir de zurda ese centro atrás. La defensa de Racing hacía agua por todos lados. San, flojo arriba, como todo el campeonato, sobre el día no le encontraba la vuelta, mandaba jugadores a la cancha, en el medio nadie agarraba la pelota, y Racing se trae una dura derrota de Rafael. Así nos vamos y dejamos por ahora lo que es toda la parte del fútbol. En un ratito vamos a volver porque hay muchos más goles y mucha más información.